Yo no sé qué va a pasar, pero vamos a hablar de Stone Cold y de la N.W.O. Scott Hall. A Serpiente Cascabel ha probado el veneno que ha traído a la Federación de la N.W.O. Y su rival va a ser Scott Hall. Vamos a repasar la conducción. El veneno de la N.W.O. Estos seres se le han robado su sueño a Stone Cold. Son tres contra uno. ¡Lo están marcando! Como si fuera una res. ¿Quieres jugar con Stone Cold, Steve Austin? ¡Ey! ¡Está ganado! ¿Quién es Scott Hall? ¿Quién es la Federación Mundial? ¿Puede ser un nombrecito para ti? ¿Puede ser Stone Cold? Vas a aprender que tú... ...te metas con Stone Cold, Steve Austin. Nadie... ...embarrassa a Scott. ¡Avergüenza a Scott Hall! Nadie... ...humilla... ...a Scott Hall. ¡Austin 316! ¡Oh, I'm gonna beat your ass! ¡Le marcaron el bracerito a Austin! ¡Esto es lo que quiero! 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 ¡Esto es lo primero miembro de la NBA que va a caer! ¡Esto es lo primero! ¡Esto es lo primero mientras que él es el turnstil dehouse de su madre que va a ser en la federation! en la WWF prove it pruebalo